Vamos a escuchar el audio de esta declaración que en exclusiva le dio al presidente Nicolás Maduro a la agencia venezolana de noticias. Ante la pregunta de qué opino sobre las declaraciones del presidente Donald Trump, bueno, mi respuesta es que así como yo me reuní con Joe Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento, también en el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump. De la misma manera que hablé con Biden, podría hablar con Trump.